Un hombre de entre los 40 y 45 años de edad falleció al ser impactado por el tren en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Los hechos sucedieron en la calle Constitución Oriente al cruce de Almendros en el fraccionamiento Cima del Sol. La máquina 4699 impactó y arrastró por varios metros un automóvil Dodge Attitude en color blanco con placas de circulación JNM8362. Por este accidente los vecinos del fraccionamiento no podían entrar o salir. ¡Gracias por ver el video!